Si está claro que es muy sano, si nos hace a todos guapos, si además calma las fieras, ¿para qué voy a querer a una única mujer? No puede ser, no puede ser. Me he quedado sin recreo, con deberes que atender, y ahora que soy un pasota, me he encontrado con que soy un auténtico cabrón, perdóname. He vuelto a caer, nos quedamos solos, y no sé si pudo el diablo o el ángel, no lo pude evitar, fue solo mi cuerpo y el de otra mujer. He cantado miles trofas, del amor y del placer, y ahora que sé que nos sobra, me he encontrado con que soy un auténtico cabrón, perdóname. Me he vuelto a caer, nos quedamos solos, y no sé si pudo el diablo o el ángel, no lo pude evitar, fue solo mi cuerpo y el de otra mujer. He sido infiel, pero ¿para qué sufrir si estabas muerto? He sido infiel, pero ¿para qué sufrir si estabas muerto?